Mario, Luigi, Peach, Yoshi, y muchos más. Todos están preparados para correr y ganar las carreras de Mario Kart. Así que abróchate el cinturón, enciende tus motores, y arranca con Mario y sus amigos. No te pierdas el estreno de este fantástico juego que se acerca a Canal 8, Mario Kart DS. Estreno, lunes 13 de mayo, por Canal 8. Siempre juntos, haciendo historia.